Bueno, Diana todavía quiere irme contigo, pero que es lógico, ¿no? Pero no es chiquita de mí. Eso es que se puede ayudar a una chica. No se vaya con ella, hay que ver con ella. Con una ventana, ni más conmigo. Con el video. Sí, 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 sí. No se vaya conmigo.